¡Aquí comienza el show más visorro para ustedes! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Algo para ver! Con el conductor más carismático, más sexy, más sensual, el conductor que te lleva y te trae, es el único, el incomparable, Maximiliano Andrés González, el Nalgas Ardientes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este programa tan lindo que se llama Algo para ver! Hoy no hay una mierda para ver, ¿estamos de acuerdo? No hay nada, estoy yo nada más, a Maxi le dimos así, patada en el tuje y a la casa, vamos. ¡Lo bien que hiciste, Dippy! Exactamente, este es el programa más bizarro de la televisión riojana, así que lo empiezo yo, a Maxi la verdad no sé a dónde está, ¿dónde está Maxi? ¡Que se quede en su casa! ¡Que se quede en su casa! Y si puede, y si está por venir para acá, que me traiga esta si puede, ¿está bien? ¡No! Así que estamos contentísimos de estar acá nuevamente en Algo para ver, hoy tenemos un programón de la hostia, van a ver un montón de cosas, traba, miren bola, tú un quilombo, bárbaro. Lo vamos a poner a Maxi en cuero ahora cuando venga. ¡Bienvenido, Dippy! Contentísimos de estar nuevamente en Algo para ver, ¿hay algo para ver o no hay nada para ver hoy? ¡Solo el Dippy, papá! Solo el Dippy, bueno, ¿dónde está la plata? Después arreglamos, Dippy, quédate tranquilo, ¿eh? Bueno, estamos con... Dejanos tu número, te llamamos. Listo, si ven que no atiendo, larguen nomás, ¿estamos de acuerdo? Larguen tranquilos, estamos en Algo para ver el mejor programa de la televisión riojana, ¿por dónde? Por Canal 13, ¿por dónde va a ser? Mirá, algo para ver. Hoy va a ver unas de cosas impresionantes para todos. Van a ver algo bizarro, bizarro. ¿Quieren que les presente algo bizarro ahora mismo? ¡Oh, por supuesto, maestro! Que pase el primero, que es el más bizarro de todos. Vení, amigo, vení. Ahí está. ¡Conviva! ¡Lo más bizarro! ¿Todo bien, Dippy? ¿Cómo le va? Contentísimo. ¿Contentabas haciendo todo en Chavo? ¡Tanto bien, sí! ¡Meo ahí! ¡Por favor! ¡Quédate en tu casa, gordo! ¡Los mío, quema ahí! ¿Por qué, gordo? Mirá, se está flaquito. ¡Claro, mirá, estoy flaco! ¡Se está dejando la panza! No, no, está flaquito. Todavía lo pasa que el cuerpo no se enteró. Todavía, ¿eh? ¡No, por favor, Dippy, qué di! ¡Presentale unas amigas, Dippy! Sí, señor. Unos amigos tengo también, ¿eh? No, ¿cómo es amigos? Con dedo de albañil, pero en el pecho, todo, ¿eh? No, no se crea lo de naigas al diente, es mentira. No, Dippy, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no, maestro? ¿Seguro? Seguro. No sé, mirá, por lo que me han contado recién, esas nalgas tienen calor, ¿eh? No, está loco, por favor. Sí, 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 sí. No, nada que ver, Dippy, al contrario. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, nos quedamos, nos quedamos. La gente lo esperaba. Bueno, comentame, Dippy, recién llegado. Gracias, en verdad, muchísimas gracias a vos, a toda la gente que te acompaña. ¿Que son dos? No, bueno, el grandote aquel, ese. Sí, mirá, el chico ese que está ahí de cartera. ¡La versión inflable del Dippy! Sí, exactamente, es mi seguridad, muchacho. No, no, hágalo pasar, hágalo pasar. El que está hablando, que seas el piola del que está allá arriba. No, no, no lo saques, Dippy, por favor. No, 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 no. No, no, está bien. Claro, vos se cago en el ingreso a la radio, me dice, disculpad, maestro, me dio cuenta la mano, me tiró de rodillas, está tremendo como está entrenando. Y está todo calculado acá. Mirá vos. Si vos estás ganando mucha plata. No, bueno. Estás ganando mucha plata. Un poquito. ¿De dónde venís vos? De Santa Fe. Te pegaron una patada en el culo de Santa Fe y te mandaron para acá. Dale, decime la verdad Sin retorno No, no tiene retorno a Santa Fe este muchacho No, no hay retorno Con las cosas que me contaste que hacen en este programa Yo creo que no tenés retorno ni en la puerta de la radio Pipi, vos preguntabas cada día para este programa Tenemos cámaras ocultas Lo mejor de YouTube Tenemos un compilado de WhatsApp, no solamente a nivel nacional Sino que manda la gente aquí de la provincia de La Rioja Han mandado también videos bizarros Desde Tucumán, la gente del norte argentino Que los está viendo también Y como si esto fuera poco, además de los artistas Invitados en esta noche Tengo el tributo a Thalía El tributo a Thalía Decime que no lo hace un hombre porque me voy a la mierda No, no No te lo digo entonces directamente No te digo nada No te digo nada Pipi, te voy a estar presentando en instantes nomás En Club 21 En Club 21 estamos, después estamos en M&M con Trula Sí, señor Y después de ahí ya nos vamos a Catamarca a hacer dos showsitos más Y después mañana a Buenos Aires Qué lindo Y laburando muchísimo, la verdad estoy muy contento de estar Gracias por invitarme al programa Le quiero también Hace un paneíto ahí ¿Puedes un paneíto para el gordito ese que se hace lindo? El gordito este que se hace lindo El del piercing El del piercing Sí Ahí está, mirá que lindo que es Avisale la cara que no se enteró No, por favor El hermano no reconocido, Héctor Díaz, el dipi Exactamente Contento, gracias por invitarme La verdad, bueno Venir a promocionar lo que va a ser esta tarde Ahora ya mismo me voy Ya le dijimos al chico que si no nos lleva a comer No, claro Sí, sí, sí Lo castigan Lo castigamos, sí, sí, sí Y después de ahí, bueno Club 21 Después volvemos a M&M Y después a Catamarca La verdad muy feliz de estar en esta provincia Le quiero decir Lo voy a decir ahora Mi manager no me deja hablar Porque estoy muy Me tiene restringido Sí, sí, lo dipi No tengo filtro Ah, sí, sí, claro Depende de la hora, claro No, le quiero decir Hacemos un primer plano acá Mirá El año pasado Vine a tocar acá Y fuimos a comer a un lugar que se llama Orígenes Sí ¿Qué pasó? Ah Y se armó un quilombo bárbaro Ah, sí, ¿se acuerda, Héctor? Tienes razón Sí, 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 me acuerdo Porque me sirvieron unas cositas así de chiquititas Que yo realmente no sabía lo que eran Entonces puse La verdad No sé qué mierda es esto Claro Pero mientras venga de arriba Me como un rayo O sea Claro Y se enojaron Porque dije eso Le voy a decir una cosa, chicos La verdad la comida estaba rica Y si se enojaron No, no, por favor ¡Dentí, bien vivo! Está bien Esto para que vean que está todo bien Con la provincia Con la gente Está claro Amo, amo La Rioja La verdad que Por eso vuelve Es una provincia que quiero mucho Donde Lo que más me gusta de la provincia Es la cantidad de estilos musicales Que la gente consume Sí, señor Y no pasa en todos lados Y que me hayan aceptado Y que hayan puesto su fe en mí En los lugares donde hoy voy a tocar Para mí es muy importante Así que agradecido a la provincia de La Rioja Por todo lo que han hecho por mí Durante estos 10 años de carrera Que cumplí en marzo Así que nada Félix, contento Poneme vos de locutor Porque vos sos locutor recibido de LISER como yo Claro Usted también Somos colegas con el DIPI Hola, qué tal Señoras y señores El DIPI Así le dieron el título Así No, por favor DIPI Qué manera de bardear Pero a vos te parece que la hayan... Mire que tengo a mis amigos Mirá, mirá El locutor ¿Dónde está el locutor? Aquí estamos DIPI Bueno, escuchame Decime vos Sos profesor de LISER Sí, sería El lugar donde se entregan los diplomas a los mejores locutores nacionales de todo el fucking país Y a nosotros Sí Escuchá, te dicen Bueno, mirá, va a venir Maxi ahora a dar el examen Sí, sí Decile, dale examen Maxi, escuchá Señoras y señores, hora 6 Chao, flaco, gracias Gracias, saliste barro Gracias por venir Maxi Gracias, ¿eh? Me echó el DIPI Siete años de carrera tirado a la basura en un rato Arriba DIPI Por favor, DIPI, por favor No me desafíes porque si no lo traigo a sus amigos de Agapornis ¿Al de quién? Al de Agapornis, sus amigos de Agapornis Ah, ya pasaron de moda ya Ya pasaron de moda a los Agapornis Le pasaron el trapo a los de Maramá, Rombay Y todos le pasaron el trapo Sí, ya está Se colaron los uruguayos Sí, sí Están viviendo bajo un puente Así que están bien los chicos Bien, bien, bien DIPI, el saludo para toda la gente de La Rioja que te está mirando Reitiramos la invitación para Club 21 Y después M&M te dejamos ir a comer Dale, muchísimas gracias a todos Gracias Maxi Que eso es un grosso, de verdad Gracias a todos los chicos Al locutor, a todos los cámaras Porque siempre dije que No, me pasa a mí en la banda Que los verdaderos artistas son los músicos Y los verdaderos artistas son los camarógrafos Los chicos que están en la edición En la parte de la consola, el locutor La verdad, muy contentos de estar Gracias, los esperamos a todos esta tarde Ahora en un ratito en Club 21 Después en M&M Haciéndole el aguante a Trula Y gracias La Rioja por tanto cariño Durante estos 10 años ¿Está? Y de a todos los que están mirando Si les gusta este programa Síganlo porque es para mí Es impresionante Y si no les gusta Entre un rato voy a hacer un programa Yo después le voy a hacer ¡Groso, Dippy! Nos vemos Gracias, Dippy Señores, presentamos lo mejor de YouTube Aquí en la pantalla de Canal 13 Se nos va el Dippy Y nosotros vamos con los primeros videos Lo mejor de YouTube Allí a través de la web Dale ¡Groso, Dippy! ¡Groso, D Bitte! Gracias.